Mucha responsabilidad, la cual yo voy a asumir de la mejor manera y para ello estoy invitando a toda la sociedad zumpahuacense. Sé que tenemos muchas áreas de oportunidad, sin embargo, si trabajamos en unidad de manera conjunta, pues lo haremos de la mejor manera en favor de toda la ciudadanía. Y también, pues bueno, aprovechar el medio para que evitemos caer en algunos dichos que se están dando o murmullos por la calle. No hay como acercarse a su persona de manera directa para saber lo que está suscitándose y que créanme que las decisiones que se estarán tomando para todas las posturas que estarán en esta administración serán siempre a favor del municipio. Porque yo deseo de corazón que el municipio lo pongamos en alto, que Zumpahuacán tiene mucho potencial y que tenemos que sacarlo adelante. Vamos a ir paso a paso. Sé que no vamos en tres años a lograr lo que tanto deseamos, pero que sí vamos a dar ese cambio que estamos esperando. Durante los primeros 100 días sabemos que es un gobierno al cual vamos a venir con mucho recorte de presupuestos. Sin embargo, estamos conscientes de que si nos sumamos, con poco podremos hacer más, que se note la diferencia. A veces es cuestión también de creatividad. Y yo los voy a invitar a que seamos creativos y sobre todo participativos. Para el Día del Reyes, pues nos estamos organizando en conjunto con mis regidores, regidoras, mis síndicos y personas que estamos con la mayor de la disposición de acercarnos nuevamente a sus localidades. Espero que estén al pendiente porque vamos a darles esa alegría a todos los pequeñines.